Pasando al pronóstico extendido, les contamos que el jueves seguiremos con buenas condiciones de tiempo, con poca nubosidad, leve ascenso en la temperatura, específicamente en la mínima, donde se ubicarán los 5 grados y una máxima de 19. Hacia el día viernes, los valores de temperatura no cambian mucho. 6 de mínima, 19 grados de máxima, seguimos hablando de ambiente frío en la mañana y templado en horas de la tarde, con un cielo que seguirá manteniéndose con poca nubosidad. Por momentos parcialmente nublado, pero, repetimos, con buenas condiciones de tiempo. Buenas condiciones de tiempo donde se esperan durante lo que es el resto del fin de semana largo. Recordamos que el viernes 25 de mayo es feriado y lo que es sábado y domingo se presentará con buen tiempo, con poca nubosidad durante el sábado, donde la mínima se ubicará ya en los 8 grados y una máxima que estará entre los 20 a 21 grados. Ya estamos hablando de ambiente agradable en horas de la tarde, condiciones que seguirán manteniéndose durante el próximo día domingo.